¿Qué medidas tiene previsto adoptar la Junta de Castillo? Tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues debo decirle que el señor delegado territorial de la Junta de Segovia no fue muy prudente cuando hizo estas declaraciones. Por ese motivo la retiró, pidió disculpas. Consejero, si quiere vuelva a encender el micrófono porque está acoplado con algo. Sí, le decía que el señor delegado territorial de la Junta no fue muy prudente al hacer estas declaraciones. Por ese motivo la retiró, pidió disculpas. Y lo que hemos convenido y le hemos explicado es que nosotros la obligación que tenemos es de escuchar a los pacientes, de escuchar a los profesionales y dar las mejores alternativas a los pacientes con cáncer. Esa es la cuestión. Yo espero que su señoría, con la magnanimidad que le caracteriza, sepa aceptar las disculpas de un responsable político que se ha equivocado. Muchas gracias. Para un turno de réplica, la señora Sánchez Hernández. Gracias, presidenta. Con la magnanimidad que me caracteriza, le digo, se las acepto. Y además, le digo, poco prudente parece que quien es responsable de mantenerle a usted ahí, lo haga. Como poco prudente es que quien tiene las competencias para cesarle a usted o al delegado de la Junta en Segovia, se esconda y no dé las explicaciones oportunas. A la Sazón, la señora vicepresidenta. Y le digo, para seguir siendo muy prudentes, y le digo para seguir siendo muy prudentes, se esconden, sí, en el ámbito de sus competencias a la hora de dar respuesta a responsabilidades. Incluso cuando afectan a su provincia, señora Valdeón, sí. Porque en la provincia de Zamora han creado ustedes, además de indignación, en los últimos días una alarma absolutamente innecesaria con respecto a la unidad de radioterapia, llegando a cuestionar incluso la calidad y la prestación del servicio. Un servicio que está asentado, modélico, que atiende a más del 60% de los tumores malignos de nuestra provincia. Alarma absolutamente innecesaria sobre un colectivo demasiado vulnerable como para aguantar sus sainetes con mucha prudencia. Se lo digo, señor consejero. ¿Y por qué no asumen responsabilidades? Para justificar por enésima vez que no le cesan a usted. Y que usted sigue ahí sentado. Después de no asumir responsabilidades, ni sobre este caso, ni sobre la pérdida de más de 15.000 pruebas diagnósticas en Ávila, ni sobre el seinete que montaron ustedes afectando a más de 20.000 personas que se presentaban a las oposiciones de enfermería, para no justificar su responsabilidad sobre la privatización del Hospital de Burgos. Yo escuchaba a la vicepresidenta, quien tiene las competencias en la radio el otro día, decir, si yo fuera el ministro Soria, dimitiría. Y si usted fuera el consejero de Sanidad, ¿habría dimitido ya? Porque cualquiera con esta lista, y no la he leído toda, como supondrán, que tenga un mínimo compromiso de decencia con el servicio público, ¿habría dimitido ya? Pero mire, aquí no se cesa nadie. Aquí no se asumen responsabilidades de nada. Aquí se pide perdón y la penitencia que la purguen los sufridos enfermos, señor consejero. Pues no, no son suficientes las disculpas. No son suficientes. Se aceptan, pero no son suficientes. Y la vicepresidenta pidiendo ceses por ahí. Es un clamor que cesen al consejero de la Sanidad. Pero antes de irse, señor consejero, le exijo como procuradora zamorana que aclare sus palabras, las suyas. Cuando dice, lo que podía ser óptimo hace una década, hoy se puede modificar. ¿Está usted poniendo en cuestión el servicio de radioterapia en Zamora? Explíqueselo a los zamoranos. Yo lo dudo, pero usted debe ser prudente, con mayor plus. Por tanto, evite hacer este tipo de declaraciones. Pero mire, les advierto, aunque se les pasara por la cabeza, los zamoranos no se lo íbamos a consentir. Porque claro que queremos el servicio de radioterapia en Zamora. Y apoyamos, por supuesto, a abulenses y a segovianos, que también lo están demandando y que también tienen derecho. Han ofendido ustedes a un colectivo muy vulnerable, que viene desde puntos muy alejados de la provincia, para hacerse un tratamiento de una enfermedad cruel, tan cruel como las declaraciones del delegado de la Junta en Segovia o como sus políticas. Pero hoy aquí hablamos de responsabilidades. Y finalizo. Son ustedes los únicos responsables. Responsables al señor Herrera, que se comprometió en 2007 a poner unidades de radioterapia en las nueve unidades de salud. Responsabilidad de no cumplirlo, desde capitalizar la sanidad, de los recortes en derechos, de privatizar y mercadear con la salud pública, de crear alarma un día sí y otro día también. Finalizo, señora presidenta, señora vicepresidenta, cese al consejero de la Sanidad y asuman alguna vez alguna responsabilidad, especialmente si le afecta a su provincia. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Sanidad. Le ruego que utilice otro micrófono, porque me dicen que no funciona bien y no se puede reparar en este momento. Utilice el de la consejera de Familia, si quiere. Gracias, señora presidenta. Yo creo, señoría, yo le pedía magnanimidad y creo que confunde el concepto. Para usted es de extensión. Me pregunta por unas declaraciones del delgado territorial y termina pidiendo mi dimisión, la de la vicepresidenta y no sé cuántas personas más. Por cierto, la señora Valdeón es vicepresidenta de la Junta de Castilla y León. No es vicepresidenta de Zamora, es procuradora por Zamora, pero ese es un concepto, fíjese usted, ligeramente distinto, porque la obligación que tiene la Junta de Castilla y León es la de prestar el mejor servicio sanitario a los pacientes de Castilla y León. De Zamora, de Ávila, de Ponferrada, de Soria, de todo Castilla y León. Y no solo de unas u otras provincias. Y esa división territorial que ustedes están alentando no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, señoría. Perdón, silencio, señor Lora. Nosotros hacemos una cosa. ¿No ha sido usted? Pues me ha sonado su voz, perdone. De sus expresiones, que yo siempre he admirado también su finura y su delicadeza verbal, de esas expresiones parecía deducirse que usted es una experta en planificación sanitaria y en oncología radioterápica. Yo lo debo decir que yo no lo soy. Yo no lo soy. Escúcheme, por favor. Yo no lo soy. Y por eso estamos haciendo una cosa y es lo que le hemos trasladado también al delegado territorial de la Junta. Escuchar a los pacientes y escuchar a los profesionales. Porque nosotros no pontificamos como usted. Nosotros no somos dogmáticos. Y claro que en diez años cambian criterios de planificación y hay avances científicos. Claro que sí. Es que esto es así. Y si usted lo desconoce, mal va a plantearnos alternativas a la planificación sanitaria. Claro que la oncología radioterápica ha evolucionado y mucho en estos diez años. Y va a evolucionar. Y por eso, a diferencia de usted, que es dogmática y que por lo tanto asume sus propios dogmas sin ninguna duda, nosotros sí que dudamos. Y por eso pedimos opinión y escuchamos a los pacientes, a las asociaciones del cáncer y a los profesionales a la hora de definir cuál es el mejor tratamiento para los pacientes con cáncer en Castilla y León. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.